Muy buenas chicas, muy buenas chicos, estamos DJ Prieto y Neta en una cosa pues que Neta pues dice quiero salir, quiero lavar ¿Cómo estás cariño? Después de esta semana de mierda Bien Pero la vida continúa y os traemos una cosa muy chula ¿no? Sí, la Z-Box de Junio Pues una cariño, te paso esta super caja enorme, que tiene una pinta espectacular Que por cierto lleva en la camisa del mes pasado Mirad que guapa, guapísima, me encanta Ya sabéis, bueno lo que estábamos diciendo Neta y yo es que casi toda la santería esta que tenemos aquí Que tenemos que enseñarla un día de estos, es de productos de la Z-Box De hecho estoy reciclando las cajas de la Z-Box porque tenemos muchos cubos de la típica estantería de Ikea Pero no lo aprovechamos bien porque... Por cierto, decirme que como le sienta el pelo Que parece Clay Sí, Francis A ver, a ver quién pilla eso por ahí Da igual Que eso, que estamos reciclando también las cajas de la Z-Box porque así podemos poner dos alturas Hay tantos muñequitos que no nos caben todos Entonces, hay que hacer cosas así Periodos trading Bueno, vamos allá Que esto va a molar mucho Empezamos con el primer muñequito Hola Un pop, un Funko Pop De Deadpool vestido de payaso Lo abrimos, ¿no? Sí Cuidado si tiene una peana Que no es bueno Vemos que tiene pinta, ¿no? No Que guay Que guay, mira Como mola Mira las pistolitas y la espada de globos Como mola, ¿no? Que guay Me encanta Después tenemos ¿Lo tiene peana, seguro? Seguro Esto nos viene separado de la caja porque se ve que la caja era muy grande Porque me he dado cuenta que era muy grande Pero bueno, es de Call of Duty Me encanta Call of Duty Es cool, ¿qué? Claro, es cool, cariño Es cool, ¿verdad? Bueno, la caja es así, ¿vale? Para que os hagáis una idea Es muy grande Y es una taza de... Bueno, es una taza Es el tazón Es un tazón De cristal Cogelo Enséñalo Wow No sé si se aprecia Pero es la cara de boss De boss, tío Como mola Ya solo de esta taza Mirad ahí, al fondo Tiene lo de color De la madre que la parió Solo por eso En esta taza ya vale Y pesa, ¿eh? Pesa lo suyo Sí, sí Es de vidrio gordo Es del bueno, del bueno De ese que cuando se rompe Para tomar aquí Los... Los cervezas Bien gordas Después tenemos Una figurita que le pedí a Prieto Hace mucho tiempo Le dije Esta sí que me la compraría Fíjate Pues menos mal que no me la compré Porque nos la han traído Ahora Y esta vale dinero Esta ya vale 32 euros Costaba en game Así que os podéis hacer una idea Toma Ya Dale la vuelta Así a eso Que está el dibujo bien Chihuaca Montado A una TT A una TST Esta es una... Abrela tú Es de la... Una de las figuras Que más neta quería Sí Sí Era la que... Esta figura que dirías Yo sí que pago por ella Porque... La de Z diversion está súper chula Lo que pasa es que con esto Buah Además tiene un fondo Mirad Tiene un fondo Pero bueno Que esto no hace falta Tiene un fondo Que es la zona Donde vivían los Los iguas Madre mía Esto es una barbaridad Mirad que pasada chicos Como hacía Ya solo por esta figurita De verdad ya vale la pena chicos Comprar una cajita de estas Pero es que pensaréis Ya se ha acabado Falta la camiseta Yo os recomiendo Que compréis la suscripción de un año Porque os va a salir mucho más económico Que cualquier otro No sé, es que está súper bien hecho Todos los detalles Todo, tío, es que está súper bien Y la camiseta Como estamos Que estamos planteándonos hacer el tema de la reforma No os hemos enseñado Pero el día que tengamos la reforma de la casa Y todo Quiero sacar todas las camisetas frikis Que tiene Prieto Porque son a lo largo de todas las tetabox Que hemos tenido aquí Y son una pasada Valen ya 20 euros cada camisa Y quería enseñaroslas Pero bueno Eso ya será en otro vídeo Un poquito más adelante Cierra los ojos Ábrelos Que es tu película favorita ¡Guau! La isla de Nublar ¿Qué pasa, tío? La isla de Nublar Tu película favorita Jurassic Park Está muy chula, eh? El color y todo El color chulísimo Ya deja de ser negra Ya deja de ser negra Ya deja de ser una camisa negra Últimamente están mandando camisas Bueno Oficial, eh Oji Sí, sí No son camisas de Camisas de estas Son camisas de De calidad Y es que el tejido Ya Como catemo No, no, pero A ver, hago así No, porque Digo el textil Sí, sí Que es bueno Que no es de chichinabo Que son buenas No son de nabo chichi Además Que dura mogollón Cuando las lavas Es decir Que normalmente Se suelen pegar El dibujo que está Impreso Se pega O se pela Pero estos no Estas no Que guapos, tío Madre Que caja de locura, eh De verdad Que caja de locura Súper chulas Madre mía Que guay Este Este El del walkie Es Impresionante Impresionante Bueno, chicos Espero que os haya gustado Este mini video unboxing Como todos los meses Que os traemos Y Y apoyar a la neta un montón Oji Ay Decirle cosas guapas Ay, yo soy esto Todo bueno Que ya llena bastante Te quiero Y yo Os quiero mucho, chicos Nos vemos en la siguiente Chao Y yo